Hola gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estamos en las recompensas de Food Champions, gente, y Division Rebels, vamos a abrir una cuenta nueva, en esta ocasión es la cuenta de nuestro hermano Jesus que nos la dejó para abrir sus recompensas, quedó oro 2 creo, vamos a ver que le toca, esperemos tenga suerte porque es la primera vez que me da la cuenta, entonces vamos a ver si le sacamos algo, Berratti, bueno Di María, Di María está bien, está muy bien para lo que suelen salir en rojitos, muy buena carta, 5 de skills, eso ya lo hace es divertido de usar por lo menos, así que no lo veo mal, aquí si está un poco más F, voy a cogerar de Bridge por media, porque Marquinhos tampoco es tan usable, vamos a cogerar de Bridge, pero me parecieron bien los rojitos, o sea porque Di María no me parece malo, vamos a ver si el sobre le toca algo y si no vamos con la siguiente cuenta, este sobre se mira muy brillante, estos, estos caminantes, vamos a ver que es, es transferible, ojito, inglés, Smalling, Smalling de Bridge, ya tiene defensa ahí de la serie, por si quiere probar una serie, ya tiene los dos mejores centrales de la serie, quitando a The Light Totti, que es otro nivel, es otro nivel de Light Totti, pero pues no, no le viene mal yo creo este Smalling, es transferible aparte, o sea si lo quiere vender, adelante, vamos a ver si viene algo atrás, no, pero está muy bien con ese Smalling, vamos a ver si le toca algo más, Saúl, 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 el sobre que está buggeado creo que me salía, o sea salía como si fuera a ser no brillante, y Saúl adentro eh, esta cuenta está chitada, esta cuenta está chitada, vamos tres sobres y dos caminantes, aunque este lo saltamos, pero bueno, está bien, está bien, este sobre puede ser el tercer caminante, este tercer caminante es metamorfo creo, ah no, ah es Scream, aquí no creo que sea tan bueno, Dele Alli creo que es, bueno, es caminante, pero este es medio 87, y no es muy usable, por lo menos vale monedas supongo, bueno gente, el día de hoy estamos en la segunda cuenta, es la de la hermana de Edu, es de Lucho, y pues es plata uno, pero vamos a abrirla, vamos a, en plata uno hay suerte, lo vimos muchas veces con su carita, vamos a ver si le toca algo, bueno, uff, difícil decisión, voy a escogerle a Munkiela, aunque tenga menos media, porque me parece que este es jugar su sable, entonces, si le viene bien, pues ahí está, si no, pues vamos a abrir los sobres, y a ver que le toca, y si no, vamos a la siguiente cuenta, bueno gente, ya estamos en la cuenta de Edu, vamos a ver que le toca, estamos en su cuenta de Falcons, y vamos a ver, ahora tres esta semana, supongo que ya muchos están bajando rango, porque no terminan los FUT Champions y tal, pero está bien la verdad, ahorita dejarlo en cualquier, uy, Thiago está muy bien, campeón, campeón de Champions League, no está mal, y ahí tenemos un campeón del Champions League, vamos a ver si sale del otro equipo, no, bueno, este PlayPix estuvo muy malo, muy malito la verdad, Rashkovic por media, pero vamos a ver si nos sobres tiene suerte, y ahí se puede reponer un poco la cosa, venga, primer sobre, y puede ser caminante, es caminante, es metamorfo, con Dogvia creo que es, ¿no? con Dogvia de central, no está mal, no sé cuántas monedas valga, creo que es media 87, así que por media, unas 30, 40 mil monedas debe andar costando, yo creo, no estoy seguro ahorita los precios de las medias, pero, uy, Walker adentro, ah, es invisible todo, pero está muy bien este sobre, eh, no sé por qué no sería Walker en portada, muy buen sobre, segundo sobre, puede ser segundo caminante, es caminante y lo saltamos, lo salté por error, la verdad, no le quise dar la A, es caminante no especial, bueno, Rakitic, vale la pena saltarlo, vale la pena saltarlo, igual es buena media, bueno, ya estamos en mi cuenta y última cuenta, eh, ya tengo 8 packs ahí entre los Rivals y un draft que jugué, bastante sencillo ganarlo ahorita que no hay tanta gente jugando, eh, ahora 2, vamos a ver qué nos toca, como saben, no, no tuve el mejor FUT Champions, ya, como no juego tanto, no me concentro tanto en los partidos, uff, muy buenas selecciones, eh, entre esto para que está muy bien, Berratti media alta, Renato interesante, hemos jugado a Berratti por la media, porque ya en sí o para, no es caro, o sea, yo me lo podría fichar si quiero, y Allison, que Allison es media, obviamente, para SBC, buenos jugadores para SBC, y pues, vamos a abrir los packs, venga, este sobre puede ser caminante, primer pack, es caminante y es tots, tots caminante, argentino, delantero centro que, pues, uy, Dybala, y es transferible, Dybala transferible, hace mucho que no me salió algo así, no sé cuánto cuesta Dybala ahorita, pero, increíble gente, increíble, hace mucho que no me tocaba nada como esto, increíble, increíble, y fue en un pack de creo que 15 mil monedas o algo así, creo que es transferible, no, el único pack intransferible que tenía del pase, bueno, no me puedo quejar tanto, porque pues es un buen jugador, segundo pack, puede ser el segundo caminante, dos caminantes todos seguidos, no me lo puedo creer, alemán, portero, terstegen, terstegen, no me quejo, no me quejo, este crack tiene que ser transferible, porque sí, yo no escogí muchos sobres intransferibles, o sea, según yo, solo los del pase, no, no me lo puedo creer, dos, dos caminantes seguidos, gente, y no es tan mal, eh, terstegen, Dybala, o sea, son buenos jugadores, es transferible, gente, bien, bien, puede ser tercer caminante, tercer caminante, este creo que es Future Star, eh, ya van, creo que van como el cinco packs que abro, es Future Star o Headliner, Headliner Madison, bueno, lo firmo, lo firmo, la verdad, todos los que camine aquí se firma, hace mucho que no me tocan las recompensas tan buenas, lo firmo, puede ser el cuarto caminante, Cuarto caminante y es Tots, no me lo puedo creer, con los perros ladrando en HD de fondo, Smalling, Smalling sale de nuevo, porque ya ves que salieron la cuenta de Jesus, así que, están saliendo un montón de Tots ahorita en sobres, eh, no me lo puedo creer, la verdad, hace mucho que no tengo recompensas tan buenas, Otro caminante puede ser, venga, es otro caminante Tots, no, no, en serio, cuatro caminantes Tots, ¡Francés! ¡Qué sobre, gente! Upamecano Saúl Sem, no, tremendo sobre, triple caminante y la pack, qué bestialidad, gente. Bueno, gente, tremendas recompensas, último pack, vamos a ver si nos toca otro caminante más, y pues bueno, gente, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse, por favor, que me apoyarían muchísimo, y también en los comentarios, perdón, en la descripción, dejo siempre en mi Twitter y en mi Twitch para que me vayan a seguir, me apoyen muchísimo haciendo eso, Eh, pues vamos a abrir este pack, a ver qué nos toca, a ver si sale otro caminante más, si no sale nada, si nos decepciona en HD, creo que va a ser otro caminante, eh, caminante, pero es Winter Refresh, así que esto ya no me pone tan emocionado. ¿Francés? ¿Portero? ¿Quién es Areola? Areola, este de portero, Areola Winter Refresh, yo lo usé meses, los que llevan varios tiempos en el canal saben que lo usé meses, era mi portero favorito, hasta que llegó Ter Stegen Tots, que se me hizo bastante bueno. Bueno, incluso Black Tots me parece ya mejor que obviamente que Areola, pero Areola me da un rendimiento espectacular. Don Aruma atrás, doble caminante, bueno, este es hasta medio 80, vamos a escoger el jugador, pero igual, no creo que, vamos a escoger al mismo Bamba, porque creo que puede estar un poco más de monas por reposición y eso, pero bueno, no es tan mala recompensa, y pues, gracias por ver este video, y hasta la próxima. ¡Gracias!